Premio Mejor Interno Zona Centro Ascofame 2022 Entre más de 800 participantes, Yuri Valeria Alzate Cuevas, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar, fue la ganadora del premio a Mejor Interna Zona Centro de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Reconociendo su excelente desempeño como interna. Gracias a Yuri por dejar el nombre de la universidad en alto. El premio de Mejor Interno de Ascofame es un premio que tiene 30 años ya de historia, que consiste en postular a diferentes internos de las facultades de medicina que hacen parte de Ascofame, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, y los hace participar por prueba de hoja de vida, una calificación que la facultad te envía a tu nombre, un examen escrito y un examen práctico. Y de todos esos pasos se obtiene un ganador por cada región, y pues afortunadamente este año fui yo. Siento que es un reconocimiento todo el esfuerzo que he puesto en mi carrera. He sido muy disciplinada, y es cierto que la inteligencia es muy importante en esta carrera, pero la disciplina también lo es. Entonces, pues, creo que gracias a este premio se vio reconocida mi disciplina, he sido muy disciplinada. El premio consistió primero en un premio monetario de 3 millones de pesos, además de un premio en CTO, que es un grupo como de educación médica, también de 3 millones de pesos, que puedo más que todo como cambiar en cursos para residencia. Y un premio que fue sorpresa, que incluso nos dieron en el día de la premiación, que fueron 549 dólares en Kaplan, que es otro curso como de educación médica. Segunda competencia nacional de vehículos de tracción eléctrica. Estudiantes de Ingeniería Necatrónica asistieron a la competencia de vehículos de tracción eléctrica que se realizó en la Universidad Nacional. La Universidad Militar participó con dos vehículos eléctricos que fueron 100% elaborados por los estudiantes. Nosotros la apostamos con dos vehículos, son diseños totalmente de los estudiantes, son manufactura prácticamente al 90% por parte de los estudiantes. Llevamos trabajando desde enero del 2021, entonces el proyecto comenzó a desarrollarse durante la pandemia, toda la etapa de diseño, y la manufactura se comenzó a trabajar a mediados de mayo del 2021. Empezamos con una lluvia de ideas, lo normal, y después empezamos a aterrizarlas con un estado del arte. Entonces empezamos a buscar, nos dividimos por equipos, equipo mecánico, electrónico, computacional, para así optimizar la búsqueda de los materiales que nos pudieran ayudar con esa construcción del vehículo. Entonces ya después de esa investigación empezamos a realizar como simulaciones en software CAD, en simulaciones en software de electrónica, y pues en la medida que íbamos avanzando ya íbamos generando como ciertos activos o ciertas metas en términos de construcciones. Entonces empezamos primero con el tema de la batería, que es como el corazón de los vehículos. Nuestros vehículos están diseñados bajo el parámetro del concurso nacional de vehículos de transmisión eléctrica, y el de mi equipo, que es Mili Racing, también está diseñado bajo los parámetros de EcoShell, que es una competencia a nivel internacional, también de universidades. La idea de estos vehículos fue medirnos como mecatrónicos, juntar todas nuestras capacidades, ya que no es solo el diseño mecánico del vehículo, sino el diseño eléctrico, también el diseño de las bases de datos donde adquirimos los datos de velocidad, potencia consumida y todo eso. Premio Alberto Sarria Molina fue otorgado a integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada. La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica entregó un reconocimiento al ingeniero Juan Diego Vargas Mendoza, quien fue el ganador del concurso nacional de trabajos de grado Alberto Sarria Molina, en la modalidad de pregrado sobre temas de ingeniería estructural, sísmica y geotécnica. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del profesor Julián Carrillo León, en el Grupo de Investigación de Estructuras y Sísmica del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad. El trabajo de grado se denominó Resistencia residual a flexotensión del concreto reforzado con fibras metálicas, con diferente número de ganchos mediante la norma EN 14651. Por otro lado, las bases del concurso para la selección del ganador, efectuada por un jurado integrado por cinco miembros, tuvieron en cuenta la calidad académica del trabajo de grado, su repercusión en la práctica profesional y en futuras investigaciones, su originalidad y la magnitud del trabajo desarrollado por los autores. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.